Deiner Ordóñez, 14 años y Virgilio Lalla, 16 años como dupla de esa saga central. En el mediocampo, los gemelos Quintero, Edwin y Holger, 15 años recién cumplidos y la otra joya que tiene Independiente del Valle, Justin Lerma, 16 años y futuro fichaje del Borussia Dortmund. No solamente eso, sino que también tenemos a Mateo Zambrano, jugador con mucha calidad que pertenece al Inter de Miami. Y no solamente eso, sino que imaginen que esté como centro delantero Juan Riquelme Angulo o Elías Lejendre Quiñones. Y un abuso total. Por nombre, esta categoría Sub-17 es una locura para Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video en el canal César Mosquera. Y hoy tengo el placer de anunciarles que la camada de Ecuador Sub-17 es una locura. Literalmente es un abuso tener a estos talentos y el futuro de la tri está acá, hermanos. Miren lo que es esta foto. La foto esta es tremenda. Miren lo que está acá. Justin Lerma, los gemelos Quintero, Edwin y Holger y también Mateo Zambrano. El hermano menor de Marcos Zambrano, que decidió representar a Estados Unidos y no a Ecuador por el momento. Pero su hermano menor, Mateo, que es un 10, un 8 o un media punta, ha aceptado vestir la camiseta de la tri. Ella fue titular encima. Marcó un gol también en el amistoso que disputó la tri Sub-17 contra Costa Rica, venciendo por 4 a 1. Bueno, muchachos, esta categoría es tremenda. Y ahora les voy a explicar los motivos. Calculo que esta formación que está acá a mi lado fue un 4-2-3-1 o un 4-4-2. Porque si no, por nombres, no me da el esquema táctico que eligió Juan Carlos Burbano. Bueno, histórico, exjugador que llevó por primera vez a un Mundial de Fútbol a Ecuador en el 2002. Literalmente, muchachos, esta camada particularmente, por nombre, para mí es la mejor categoría que tiene Ecuador. Es una pasada. Que estén Virgilio Lalla y Deiner Ordóñez. Aucas, 16 años. Independiente del Valle, 14 años. Ambos superan el metro 90. Escucharon bien, superan el metro 90. Una locura. Y tranquilamente van a ser la dupla central del futuro de Ecuador. Un Ecuador que material en defensa y saga central no tiene ningún inconveniente. Y acá hay futuro, pero en demasía, para la próxima década, hermanos. Después, conformaron esta alineación ante Costa Rica, que ya les estuve mencionando. El arquero de Independiente del Valle, Miguel Peralda. Después, en el lateral derecho, estuvo Jamal Ramírez. ¿Quién es Jamal Ramírez? Es un chico nacido en España que juega en el Elche. Y sus padres son ecuatorianos, por lo que tenía la oportunidad de poder vestir la tri y la aceptó. Y también, seguramente, lo vamos a estar viendo en el canal para conocerlo más en profundidad. Por el costado izquierdo, estuvo David Caicedo. Un lateral barra también defensor que se puede desempeñar por esta parte del campo. De Liga, de Quito y que lo está haciendo de gran manera. Pero atentos al mediocampo. Edwin Quintero, Justin Lerma y ni más ni menos que Mateo Zambrano. Exceso de calidad no le va a faltar a la tri, por supuesto. ¿Por qué? Porque Edwin Quintero es un mediocampista con muchísima projección a futuro. Y encima tiene projección europea. Tiene 15 años recién cumplidos. Es una locura. Su hermano, el gemelo, estuvo en el banco de suplentes. Que también, tranquilamente, podría haber estado en el once titular. Pero, a mi criterio, seguramente quisieron ver a otros jugadores de cara al próximo sudamericano en estos partidos amistosos. Muchachos, otra cosa es que, para que entiendan un poco más esto, yo lo voy a ordenar como un 4-2-3-1. Al lado de Edwin Quintero estuvo... Bolívar Tobar, el mediocampista central de Melec. Acá lo vemos con la número 5 para que ustedes también lo tengan ya conocido de nombre de cara. Y después, más adelantado estuvo Mateo Zambrano, el jugador del Inter de Miami. Que con 15 años ya ha tenido participación, ni más ni menos, en el primer equipo. ¿Y quién está en el primer equipo? Luis Suárez, Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi. Todas figuras internacionales del fútbol, hermanos. Así que tienen que tener en cuenta que Mateo Zambrano tiene roce con jugadores experimentados. Y encima, no solamente eso, sino que, al igual que Edwin Quintero y que Deiner Ordóñez, convirtieron en esta victoria y goleada de jugador ante Costa Rica. Interesante, jugador que ya lo han puesto una especie de media punta barra enganche en este esquema. Por el lado derecho estuvo Justin Lerma, jugador vendido al Borussia Dortmund y que se va a unir recién cuando tenga 18 años. Recordemos que ya tiene minutos en primera división como Independiente del Valle y todo va a indicar que el año que viene va a ser el titular fijo cuando Kendri Páez se vaya al Chelsea. Un espectáculo tener a estos jugadores, realmente. Por el lado izquierdo estuvo, con la número 13, Renato Caicedo. Ahí lo pueden ver también para que lo tengan registrado. Es un jugador que pertenece a la Universidad Católica de Ecuador y es interesante como un volante por izquierda también se puede desempeñar por el mediocampo, más que nada por el círculo central. Arriba estuvo Derek Pavón como centro delantero, también otro juvenil de la U Católica. Un equipazo realmente, pero por sobre todo, por lo que estaba nombrando. Tener a los gemelos quinteros, a Lerma, a Mateo Zambrano y una dupla central que te asegurará el futuro del jugador como Ordóñez y Olalla, me parece un espectáculo que ya le estén dando minutos a este equipo que se vaya consolidando y que también sea parte de la principal base de la Sub-20 de los años posteriores. Me parece que a nivel artístico y de jugadores cerebrares, esta camada, la Sub-17 con Lerma y los gemelos quinteros, tranquilamente puede ser la mejor que ha sacado esta cantera premium del fútbol ecuatoriano. Para colmo, también tienen que tener en cuenta que en esta categoría pueden integrar dos prospectos de centro delanteros que vimos en el anterior video sobre quién tendría que ser reemplazo a Vener Valencia. ¿Se acuerdan? Era Juan Riquelme Angulo con 1,95m de estatura y que ya le está rompiendo el A-17 y Sub-20 del Independiente del Valle con 16 años. Y por otro lado, el jugador europeo que está en Francia y la rompe en el stat René Sub-17, Elías Legendre Quiñones. Cualquiera de todos los delanteros podrían haber estado en este micro ciclo de Ecuador que quizás no lo llamaron para tener mayor evaluación de otros jugadores en este rubro. Pero seguramente no hay que descartar de que en algún momento puedan vestir la camiseta de esta categoría para luego disputar el sudamericano que se viene de la camada Sub-17, hermanos. Créanme que muchos integrantes de esta lista y de este once titular que hemos visto van a estar seguramente en la próxima década en la selección mayor de Ecuador. Una auténtica barbaridad y Ecuador tiene que estar tranquilo de qué material hay. Es una camada y una categoría interesantísima. Si te gustó el video, quiero que le des un like, que comentes, que también escribas que otro delantero, mediocampista o defensa te hubiese gustado que esté en esta categoría y por qué pensás que no lo convocaron. Por supuesto, también podés dar sugerencias de cuál sería tu once predilecto, el once preferido para ti de esta categoría. Y también el esquema que es importantísimo. O 4-4-2, o 4-2-3-1, o 4-3-3. Para mí sería un 4-3-3 a lo mejor lo más prudencial, pero obviamente Burbaro está a cargo de esta categoría y hay que respetar las decisiones del técnico. Sin más, suscríbanse, denle like, compártanlo a todo Machala, Quito, Esmeralda, Santo Domingo para que más ecuatorianos tengan la oportunidad de ver lo que es esta camada Sub-17, la mejor en cuanto a nombres. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.